Bueno, y son parte de los propósitos, porque así como dicen popularmente, cada uno arma mapas de prosperidad y de salud y de amor. El problema es que cuando llega febrero, muchas personas cuando hacen el mapa de prosperidad se le olvidan la mitad. Un poquito así. Un poquito así, pero nunca es tarde. Y por eso tenemos hoy una gran referente de este tema, donde te invita una vez más a que los propósitos del 2021 se pueden hacer. Ella se llama Haichel Benito Rebollo, está precisamente hablándonos de esos buenos propósitos que aún hay tiempo. Inicia el 2021 con nuevos propósitos, bajar de peso, emprender, ir al gimnasio o encontrar trabajo. Son algunos de los más comunes. Desde la Puerta de Oro, la psicóloga Haichel comparte algunos tips para iniciar bien el año. Mi nombre es Haichel Benito Rebollo, soy psicóloga, magíster en psicología, coach en programación neurolingüística y coach en formación de líderes. Y además de esto, soy una guía en el proceso de crecimiento espiritual. Por eso, en este día, mi gran, de pronto, invitación es lograr conectarnos con eso tan lindo que es nuestro ser y nuestras emociones, y con lo que realmente nos importa, que es la esencia de la vida. Y todo está conectado en podernos integrar como seres humanos en las áreas más importantes, mente, cuerpo y espíritu. Una realidad que en su mayoría ha pausado proyectos y propósitos de algunos emprendedores. Primero, agradecerte. Agradecerte porque hoy, si estás viendo este programa, es porque estás vivo y eres un sobreviviente de esta pandemia. Y yo creo que ese es el valor principal, reconocer y abrazar tu humanidad, aceptar esta nueva realidad porque nos ha costado. Nos cuesta mucho saber que tenemos que vivir con un tapabocas, con medidas de protección, que hay restricciones por muchos lados. Y eso es como también otra invitación. Yo hablo del miedo responsable, es un concepto que cada vez voy fortaleciendo más en mis redes sociales, y es la capacidad de aprender a vivir con ese mecanismo de defensa para poder protegernos. Y también algo muy importante, y es que si hoy también celebras la oportunidad de tener a tus seres cercanos vivos, hay que seguir, es un tema de poder sentir el decreto de amor, de paz y de agradecimiento por estas nuevas oportunidades que nos dieron de estar en este plano. Los nuevos propósitos se enfocan en lograr objetivos acumulados de años anteriores. Las metas y nuestros objetivos sean a corto y mediano plazo. A veces nos colocamos objetivos inalcanzables y muy difíciles. Entonces es aterrizar un poco los propósitos a la realidad de tu vida y hasta dónde están tus capacidades actuales y hasta dónde las puedes desarrollar. Esto nos ayuda de verdad a tener un norte claro de las cosas que queremos en relación a profesión, en relación a temas materiales, carro, casa. Y a nivel de relación, yo creo que es importante evaluar si te sientes feliz en la relación que construiste en este confinamiento. O si al contrario, este confinamiento te llevó a tomar la decisión de un cierre con las relaciones. También agradecer a esas personas poder cerrar esos ciclos en amor y en el perdón. Diferentes técnicas que se pueden emplear para este año, HiShield extiende la invitación para plasmar todas sus ideas en este 2021. Que la pandemia no se vuelva tu enemiga, sino al contrario, puedas lograr llevar y ver el aprendizaje que este proceso te llevó. Y de las personas que de este maravilloso programa, pues vean esta entrevista, pues voy a tener ahí regalitos de mi libro que les llegan virtual a su correo electrónico. Así que también hay regalitos. Gracias. Gracias.